En la pista, lote número 41, son 8 machos de levante, el peso total es de 2.230 kilos, ese promedio para cada uno de ellos es de 186 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, base para ellos es de 8.000 pesos por kilo, son empezados a las 9 y 6 de la mañana, lote número 41.